Vamos a ver el Lamborghini Murciélago Activo papi, abuelita, tú, dice desconocido, dice buenos días, hola, buenos días, desconocido el sucio, ah, hola, sucio Espero que estés bien limpio, amigo, que estamos a tope Que más hombre, Frank, rebaño, un abrazo The last of us, the last of us, us, big ass, big, big, big ass ¿Para dónde era? ¿Dijiste? No, no Mierda, fatality Hace rato explotamos, hace rato explotamos Este, yo así manejo, papu, tranquilo A ver, carro, ¿no se puede girar? Sí, sí se puede, mira, nada más El carro embrujado, el carro embrujado Dice, es Boss of Play, este es PlayStation 4, amigo Felicidades lo que estás logrando, brother, dímelo, cara ¿Cómo estamos? Zaira Swing Estamos activos con la chica Swing Soy nuevo, un abrazo para el sucio, estamos a tope Frank Roy, Martín Gutiérrez, transmitiendo, The Día WTF, dice, sí, amigo, soy The Día Brandon dice, saludos, un abrazo para Brandon Antonio Trabajas en directo, ojalá fuera que trabajaran directo, chico, la verdad que yo sería feliz Pero has transmitido otras veces así, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A la derecha, a la derecha, gira No, ya me dijeron Te van a disparar, te van a disparar ¿Ya te dieron? Ya ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Me están acogereando, me están acogereando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya te va a matar? ¿En serio? ¡Pio, game, me detrás de ti! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sube! ¡Míralo! ¡Está herido! Saludos, cara, ¿qué más? Cristian Torres, un abracito ¿Qué más? Fabián Marce, San Martín Dímelo Hansel Valverde Un saludo Jackson Martínez Anime dice Entonces Falta hasta Me haces un Fatality Fatality Dicen aquí Hola Estamos activos ¿Qué más, Alexis? ¿Qué hará? ¿Para cuándo? Defiance Probadlo Pues tengo que buscarlo Ni siquiera conozco el juego ¿Tú conoces el juego? Defiance No, no, no No lo conozco Pero pues hay que probar de todo ¿No? Como influenza Hay que probar de todo ¡Uuu! ¡Está más activo! ¡Papi! ¡Míralo! ¡No! ¡Uy! ¡Pero qué manera de entrar, papu! ¡Qué manera! Papi Yo Y aquí nos jodimos, ¿cierto? Eh, creo que sí No estoy seguro No, sí se puede No, sí se puede Busca camino, papu Ay, ¿a ver? Sí, por aquí Mira, ya hemos entrado ¿Sabes que a mí me gusta entrar En reversa? A mí me gusta siempre entrar Bien parqueado ¡Eh, policía! ¡Llegamos! ¡Llegamos! Te toca sacarlo, amigo Tienes que sacarlo No, yo lo voy a sacar Ariadna Es como esa acá Esta vuelta, carajo Este es el que me gusta Este es el que yo saco Ahorias veces Este acá Venga, vamos a darle ¿Y atrás qué es eso? Ah, son misiles Venga, papi Yo te cubro A ver cuánto tiempo resisto Aquí adentro Sin morir Pero es lento, lento Lento, ¿no? Lento agarrando el avión Mira lo que voy a hacer Si te sigue un avión Yo le disparo, papu Ahí la lleva No te veo ¿Dónde estás? ¿Lo esquivaste? ¡Me dio a este huevón! ¡Oh, my God! ¡Mierda! ¡Joder! Esa gente es loca Me mata Acaban de atropellar Alguien ahí ¿Eras tú? Era yo Dice yo ¿Qué más, Alexis? Dímelo, papi ¿Cómo estamos? Dice Carlos Dice Lucas Arias Dice que clase de entrada Todo profesional Caray, ya tú sabes, papi ¿Quién hace Santra? Ni siquiera alguien Que lleve 10 años Jugando esta vaina, hombre Santra nada más la hago yo Y un tipo que ya murió Hace muchos años ¿Sí o no? ¡Con la cara! Estamos activos, papi Dímelo ¡Mierda! No llegamos Creo que necesito Un mejor auto, amigo Este auto de señora ¿Sabes qué puedes hacer? Meterte de culo como yo Meterte de culo Si no entra la parte de delante El culo es más pesado Te metes de culo Carajo, de culo ¿No ves? Cuando tú entras al carro ¿Cómo entras? De culo Sí, sí, sí Primero te entran las nalgas Después te entra el resto Dando caderazos, papu ¿Y qué pasó? ¿Por qué te tiraste así? No sé Presioné El botón equivocado Me digo Manejate, manejate Con este carro ¿Se alcanzamos a pasar o no? Sí, este carro sí Yo creo que sí llegamos Vamos a ver Vamos a hacerle Se vio épico, ¿sabes? Se vio épico Es que este carro Se te dio el carro El otro en toda la cabeza Se vio épico Ha infatado de ti Vamos, cara Vamos, cara Vamos, vamos Uy, fuera Pero ese carro va a tope, ¿no? Sí, sí A tope Medio vértigo, ya Medio vértigo Medio vértigo Acá, carajo Vamos, que yo entro de culo Yo entro de culo Yo entro de culo Sí ¿Sí ven? Mira, mira qué estilo Mira qué estilo Mira qué estilo Que tengo un estilo, carajo Yo no sé La verdad que Hay que ser humilde En esta vida Hay que ser humilde Siempre lo he dicho, carajo Vamos Es más Mira, mira cómo entro aquí Mira, mira, mira Mira cómo entro Mira, mira este estilo Mira este estilo Qué estilo tan perro Mira, mira Carajo de maría Hay que La humildad La humildad prevalece El dinero crece, papi Vamos Uuuu Entonces tú Que va a tener carro Y muerte desde el carro Vamos, carajo Vamos Yo voy por otro A ver si puedo ¿Te imaginas sacarlo de los que probé? En frente tuyo Si pudiste Si pudiste Ya lo tienes afuera Uuu Te lo has llevado Me lo robé ¿Vos dónde estás? ¿Estás intentando todavía? Sí, sí, sí Pero ya me dieron Y ya estaba afuera Me dieron afuera ¿Cómo es posible eso, papu? ¿Sabes que puedo aterrizar Y caigo bien? ¿Será? Intentalo a ver qué pasa Yo la verdad Nunca he intentado aterrizar con estos No voy a aterrizar Voy a aterrizar Voy a aterrizar Ahora paso Ahora paso Aquí te quedan hecho este Estamos a tope Torre de control Autorizado Poder aterrizar Autorizado Estamos activos No estamos activos, papi Estamos activos, papi Estamos activos Cambio Bueno, pues allá voy Allá voy No sé si estamos bien Sí, sí, sí Permiso para aterrizar Sin morir Autorizado Esta mierda rebotó Esta mierda rebotó Como un chicle Se arrepintió Rebotó Lo puse del piso Y rebotó Esta mierda ¿Cómo se frena acá? ¿Nunca vi el nombre del avión? El nombre del avión Vamos a ver Houston, ¿me oye? Hacemos contacto visual Contacto visual Te estoy viendo, amigo Te estoy viendo volando Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy Mierda No, pero eso no se vale Carajajajajajajajajajaja Todo era tan bello Te vi como explotaste Te vi como explotaste Amigo Todo era tan bello Carajajajaja Hasta que he muerto Ah, bien Entonces ¿Qué más, hombre? Naila ¿Qué más, hombre? Deja de moverte Dice Joder Aquí está Ignacio Acocobando ¿Dónde está Ignacio? Vamos a esperar a Monchoy Este no me gustó que le robara su auto Oh mira, dale garrote, dale garrote ese desgraciado, venga Dale, 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 desgraciado, dale Joder, pero no, me arropeí Espérame, yo siento que sí, ¿puedo asegurar? Asegúralo, asegúralo No le saluda, tengo miedo, dice Naila Un naracito para Sony Wilson otra vez ¿Qué más cante que usa? ¿Qué mucho juego y punto? Dímelo papi, saludos a Naila Hola Homer, dice cara de estrellita, hombre La canción del diablo La hubieras puesto a la aterrizar, amigo, eso hubiera quedado genial ¡Games, frené, frené, Games, frené, frené, frené Ven pa' acá, ven pa' acá Aquí está el avión, joder, qué monstruo yo frenando, Dios mío, Games Voy, 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 ya te vi, ya te vi, papu, estás en la playa, ¿no? Sí, ahí está el avión Querían su avión, se los dejé parqueado y todo Carajo, se los dejé, joder, me pegué En las nalgas Vamos, carguitos, Dios mío, me dolió Vamos, cara, no importa Dicen todos, dice Black, Bellito, dicen Bueno, maldó que pues Matense, güey, dicen aquí William Dice, les manda un saludo, Vegetta77 Dice, Fede, estamos activos, papi Vegetta, ven pa' acá, que te voy a dar amor Vegetta, más bien Pero ya van por ti, eh, todavía van por ti, son ellos ¿Qué hizo el avión? Pero, pero, ¿te están persiguiendo, amigo? ¿No se oye el avión? ¿Alguien me lo robó? No, aquí sigue el avión, yo todavía lo veo Yeah, yeah, yeah Everybody comes to Hollywood We wanna make it in that neighborhood We like the smell of it in Hollywood I couldn't hurt you when it looked so good We like the smell of it in Hollywood We like the smell of it in Hollywood We like the smell of it in Hollywood We like the smell of it in Hollywood